Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tu me quieres A mi Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cinta Iré por ti Ah que chulado Y así suena Costa sierreña Si corresponde Al cariño que te dejo No más me deja La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero A un heredero Que nos vencia Consolar Música De dar Música CC por Antarctica Films Argentina